Y anoche se inundó todo por acá, las casas, porque ¿qué pasa? Que el desagüe está todo tapado, no desagua, no hay mantenimiento. Cuando ese desagüe estaba limpio, que la municipalidad a veces han venido a limpiarlo, funciona todo bien, funciona bien. Cuando está limpio. Sí, pero ahora hace un tiempo, no sé cuánto, que está entre los lluvios que hay, y las alcantarillas están todas tapadas. ¿Por qué está tapado? ¿Con hojas, con barro? Sí, está tapado con ramas, con cosas que la gente que a lo mejor por ahí tiran también al canal, ¿no? Hay algunos que tiran cosas que realmente tapan el canal. Sí, tiran, pero viste qué pasa, que todas las botellas plásticas, todo eso que lleva el agua, y se va todo quedando ahí, hay ramas, hay ramas que todavía de la tormenta de diciembre, ¿no? Bueno, y acá el agua subió bastante, ¿no? Sí, subió arriba, sí, y entró a las casas, entró acá, entró a esa casa, entró a la otra. Prácticamente todos los vecinos de esta zona tuvieron problemas. Sí, 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 poco, mucho, pero en todas han entrado. En tanto, una vecina de la calle San Martín al 900 también hacía oír sus quejas, no sólo por el estado de la calle, sino por la falta de luz en el sector. Hace el temporal que vino en diciembre, que me he cansado de llamar a horas públicas, no me dan bolillas, llamé el corralón para que nos vengan a poner la luz también, porque no tenemos luz. ¿Es de diciembre, de la tormenta del 6 de diciembre, nunca repusieron las luminarias aquí? Nada, estaba caído en el suelo la iluminaria, vinieron los de la municipalidad, se llevaron el cable, se llevaron el alumbrado, y no lo vinieron a poner más. Ya llamé varias veces al corralón, me dicen, sí, sí, ya los vamos a mandar, ya los vamos a mandar, y nada. Llamo a horas públicas, por lo menos, para que vengan a ver, a ver qué solución nos dan, porque cuando llueve mucho se nos inunda todo acá. Mi hija entra a las 7 de la mañana a la escuela, a las 6 y media, tiene que salir, imposible pasar por la esquina, porque una es que hay mucha agua, y otra porque es impresionante la oscuridad, así que... Además no hay veredas, no brillan por los ausentes. Nada, usted me imagina, es la mugre en las veredas que tenemos, en las cunetas. Y como siempre, seguramente el problema también a la hora de tener que llamar un remis, o bueno... Bueno, remisen y hablar, no quieren ni entrar acá. No quieren entrar porque dicen, no podemos salir, señora. Y dice, aparte no podemos entrar, dice, porque es impresionante los pozos. Los pozos que hay, hay una criatura que llega a pasar en bicicleta, se cae y se quiebra. Roxana, ¿la lluvia de anoche provocó problemas? Y sí, yo por ejemplo, esta mañana, hace de ayer que mis hijas faltan a la escuela, hace dos días ya que no van a la escuela porque no podemos pasar.